Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Forman parte de Die Sternen. Son ex campeones del mundo. Ex campeones nacionales. Franco Troiani y Ailén Ferraris. Hoy enreda tu balcón. Un lazo verde esperanza. Hoy enreda tu balcón. Un lazo verde esperanza. Con la esperanza de verlo perdido en tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo perdido en tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a la esperanza de verlo perdido en tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde, la cinta verde, la rosa roca. Esas dos cosas que harán quererme la cinta, el pelo, la rosa al pecho. Tú has de ponerte mi amor. Con la cinta verde te esperanza. Con la cinta verde te esperané. Y si tú no me quieres me voy pa' mi casa. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Mañana en la plaza Mañana en la plaza Te esperaré Mañana en la plaza Mañana en la plaza Una ropa blanca ¡Suscríbete al canal! ¡Despedimos a Franco Troiano y a Ilen Ferraris! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!